Buenos días, me llamo Rosa Aguilera y comparto cada día vídeos de desarrollo personal y de yoga para adultos y para niños. Hoy vamos a trabajar sobre la respiración. Voy a explicaros la respiración cuadrada, la coherencia cardíaca y también un pranayama que se llama Nadi Shodhana o Surya Vedana según los estilos. ¿Empezamos? Muy bien, voy a comenzar juntando las manos en el pecho, inspirando naturalmente, inspirando siempre por la nariz y de nuevo podéis dejar las manos en las rodillas si es más cómodo. Inspiro, expiro, inspiro. Voy a activar mi columna y percibir dónde estoy sentada, de qué manera está erguida mi columna, si estoy más apoyada en el lado derecho, en el lado izquierdo y poco a poco voy a concentrarme solo en la respiración. Podéis cerrar los ojos si eso os ayuda. Inspiro, expiro. Voy a tomar un momento también para concentrarme sobre el estado de mi cuerpo, mi estado físico, mi estado mental, mi estado emocional. Y ahora voy a visualizar las partes donde mi respiración está teniendo lugar. Por ejemplo, voy a empezar con una mano en mi ombligo y otra mano en mi pecho. Yo tengo la mano izquierda en mi pecho y la derecha en el ombligo. Voy a inspirar aquí y simplemente sentir qué es lo que se mueve más fácilmente. Expiro, inspiro, expiro, expiro, expiro. Muy bien. Muy bien. Voy a intentar ahora llevar la respiración a la parte abdominal, o sea, a la mano que tengo en el ombligo. Esto va a hacer que el diáfragma se dilate hacia afuera cuando yo inspiro y se contracte cuando expiro. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Inspiro, expiro, 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 expiro. Muy bien. Vamos a intentar lo mismo, pero ahora vamos a mantener un poquito activados los músculos abdominales y el diafragma. Inspiro, expiro. Veis que afecta a la caja torácica. Vamos ahora a llevar la atención a nuestra lumbar. Inspiro, expiro, expiro. ¿No habéis sentido? Sí, toda la área abdominal que se mueve al mismo tiempo. Podéis poner una mano detrás en la lumbar. Inspiro, expiro. Una respiración más. Inspiro, expiro, expiro. Muy bien. Esto se llama la respiración abdominal. Vamos a pasar ahora a la respiración torácica. La respiración abdominal es más o menos responsable del 60 a 70% del aire. ¿Por qué? No porque hay pulmones en el abdomen, sino porque la parte baja de los pulmones está en el abdomen y sobre todo el diafragma que hace este trabajo de empujar los órganos hacia abajo y hacia arriba. Muy bien. La respiración costal. La respiración costal sucede a nivel de las costillas y del corazón. Vamos a guardar solo una mano a nivel del corazón. Inspiro, expiro. Inspiro. Podemos mover las manos a las costillas. Expiro. Inspiro en la espalda. Expiro. Muy bien. Una vez más intentando movilizar toda la zona torácica, toda la caja torácica. Muy bien, hemos dicho respiración abdominal, respiración costal y ahora vamos a observar la respiración clavicular. La respiración clavicular es esta respiración típica que tenemos cuando, por ejemplo, queremos inspirar súper profundo. Sí, los hombros se van a mover, las escápulas se van a mover en la clavícula también y vamos a tener la sensación de que respiramos más profundo, pero en realidad hay muy poquito aire que entra en esta parte de los pulmones. Vamos a intentar observarla llevando las manos hacia los hombros. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Una vez más, inspiro, expiro y relajo completamente. Podéis hacer unos cuantos círculos con los hombros si sentís que los hombros están contraídos. Bien, la respiración completa, abdomen, costillas y hombros. Vamos a intentar una respiración completa en cuatro tiempos. Dos tiempos para el abdomen, un tiempo para las costillas y un tiempo para los hombros. Puede haber un instante de retención. Esto en yoga se llama puraka, la inspiración y la retención a lleno se llama puraka rechaka. Después vamos a expirar de la misma manera abdomen, costillas, hombros y vamos a hacer rechaka, la expiración y rechaka kumbhaka, la retención en vacío. ¿Lo intentamos? Bien, vamos a imaginar cuando mis manos van a ir subiendo que inflamos un globo y cuando mis manos van a ir bajando que lo desinflamos. Y vamos a repetir esto cuatro veces. Lo podéis repetir mucho más tiempo. Yo en el vídeo lo hago solo cuatro veces pero recomiendo hacerlo durante varios minutos. Empezamos. Inspiro, abdomen, costillas, hombros, mantengo. Y expiro, abdomen, costillas, hombros, mantengo. Inspiro, abdomen, costillas, hombros, mantengo. Inspiro, abdomen, costillas, hombros, mantengo. Inspiro, respiro, 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 respiro. Inspiro, respiro, respiro. Muy bien. Habréis notado quizás con estas cuatro respiraciones completas que vuestro corazón va más lento. Lo podéis observar un momento. Llevar la mano al corazón y observar. Esto se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es la frecuencia del corazón respecto a vuestra respiración. Cuanto más lenta va la respiración, más lento va el corazón. Entonces lo que vamos a intentar ahora es ralentizar todavía un poco más la frecuencia cardíaca. En Francia hay una aplicación que está muy bien que se llama Respirelax. Si no, si buscáis coherencia cardíaca en Google o en vuestro Google Play o las aplicaciones de Mac, podéis encontrar una versión para iOS o para Google, para PC, de varias aplicaciones que nos ayudan a medir la coherencia cardíaca. Lo que queremos hacer en realidad es ralentizar, disminuir la respiración. El tiempo de la respiración va a ser mucho más largo. Vamos a intentar inspirar en cuatro y expirar en seis. Lo intentamos juntos. Vamos allá. Inspiro 1, 2, 3, 4, retengo. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inspiro 1, 2, 3, 4, retengo y expiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro 1, 2, 3, 4, retengo y expiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro 1, 2, 3, 4, retengo y expiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro 1, 2, 3, 4, retengo y expiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro 1, 2, 3, 4, 6. Estupendo. Esta respiración de coherencia cardíaca os va a ayudar a estar en un estado de calma, en un estado alfa, en un estado de relajación. Y si la practicáis tres veces al día durante cinco minutos, estaréis durante todo el día en esta frecuencia. Es súper fácil de hacerlo, lo podéis hacer también con vuestros hijos si os gusta y no es nada técnico, no podemos hacernos daño, no es complicado. Así que es algo genial para practicar la respiración cuadrada y la coherencia cardíaca. Esta frecuencia que yo os acabo de enseñar es más o menos la frecuencia que deberíamos tener normalmente. Bueno, no siempre es así. Vamos a pasar ahora a Nadi Shodhana. Os voy a pedir que miréis mi mano, voy a hacer un mudra. Con estos dos dedos voy a apretar un poquito en el medio de mis cejas y luego con estos dos dedos voy a cubrir el orificio izquierdo y con el pulgar el orificio derecho. Me voy a girar un poquito, así lo veis mejor. Bien, Nadi Shodhana es una respiración de equilibrio de los dos lados, de los dos canales energéticos, el derecho y el izquierdo. El lado derecho es el solar activo, el lado que utilizamos cuando estamos durante el día haciendo cosas y el lado izquierdo es el lado lunar, pasivo, femenino. Y es el lado que utilizamos cuando estamos estudiando, por ejemplo, y también para la respiración. ¿Sabéis que respiramos 45 minutos por cada orificio principalmente? No respiramos por los dos, salvo si estamos sofadados o muy cansados o necesitamos mucha energía. Cuando hacemos eso es que estamos respirando por los dos lados. Bien, ¿estáis listos? Vale, vamos a empezar. Los dos dedos en el medio y voy a cubrir el orificio izquierdo. Mirad justo al lado externo de la aleta, ahí aprieto un poco con los dedos. Hay un canal también energético que empieza en este lugar. Voy a inspirar aquí. Cierro los dos. Expiro por el mismo lado. Y cambio de lado. Puedo hacer una respiración de reposo en el medio. Empiezo normalmente por la derecha. Hay otras técnicas en las que podemos empezar por la izquierda. Bueno, voy a cambiar ahora y respirar por el lado izquierdo. Mantengo. Expiro. Y cambio. Expiro. Inspiro. 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 Expiro. Inspiro. Expiro. Una respiración de reposo. Muy bien, esta respiración Adisho Danala la podéis mantener, por ejemplo, por un ciclo de 12 repeticiones, descansar y volver a empezar. Es una respiración súper benéfica, además vais a sentir qué diferencia hay entre un lado y el otro y vais a percibir mucho mejor la respiración completa. ¿Cuánto tiempo inspiro y cuánto tiempo expiro? Pues eso se puede modificar. De hecho, también podemos modificar la cantidad de segundos de retención. Así que lo mejor es simplemente investigar las primeras veces. Poco a poco os daré otros Paranayamas más avanzados. Esto ha sido todo por hoy. Os doy las gracias por abonaros a mi canal, por darme un like, por abonaros también en mi Facebook, en mi Instagram, Rosa Aguilera Yoga. Y si queréis dejar un donativo en mi Paypal. Muchas gracias por compartir mis vídeos, dejar comentarios y hasta mañana. Os deseo un sublime.